entonces a eso me refiero con Ego Brand, obviamente yo hablo de marcas y hablo de seres humanos pero estoy hablando exactamente de lo mismo, o sea tanto seres humanos como productos y servicios nos transformamos en marcas queramos o no queramos ah es que no tengo un logo, no importa es diferente un logo a una marca Muchachos, bienvenidos a Gente con Influencia hoy un episodio más y tengo un invitado de lujo Gensei Vega, quien es director creativo y CEO de Lebran Studio, una agencia de branding donde crean marcas a partir de estrategias racionalmente emocionales así como lo escuchan, Gensei además tiene un criterio sumamente importante sobre la evolución de las marcas y el impacto de ellas en la sociedad y sobre eso vamos a conversar el día de hoy, Gensei bienvenido a Gente con Influencia, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Derwin, gracias por invitarme, bien, súper bien aquí en cuarentena como vos pero dándole todo y conversando con gente interesante como vos Gracias, gracias, por eso bueno todos estamos resguardados, lo importante es la salud en este momento y ser consciente de la situación que estamos viviendo, Gensei esta conversación bueno quiero desarrollarla e iniciarla hablando de esta evolución de las marcas que hemos visto ¿no? y sobre todo sobre ese tema de Ego Brand que tú has desarrollado, no sé si nos puedes hablar un poquito sobre eso para iniciar desde ya esta conversación Sí, dale, si quieres iniciemos con un pequeño resumen y vamos profundizando en la conversación, realmente el desarrollo de lo que llamo Ego Brand nació en medio, digamos, de la cuarentena escribiendo y y hablando un poquito de branding digamos que yo vengo en una línea brandera desde ya hace mucho tiempo siendo docente, siendo speaker consultor, etcétera, etcétera y hoy por hoy he tratado de desarrollar nuevas metodologías y en este momento debido a lo que nos sucede digamos que entramos en una nueva etapa evolutiva y en una nueva etapa generacional entonces si hablamos de generaciones estamos hablando de una generación pandemial que es de esas personas nacidas de diciembre del 2019 en adelante y estamos hablando de una nueva era evolutiva que cuando me refiero al tema del Ego me refiero a un proceso donde el ser humano después de mirar al cielo entra dentro de su propio cuerpo y empieza a hacer un análisis interno más crítico y más consciente de la existencia entonces a eso me refiero con Ego Brand obviamente yo hablo de marcas y hablo de seres humanos pero estoy hablando exactamente de lo mismo o sea tanto seres humanos como productos y servicios nos transformamos en marcas queramos o no queramos ah es que no tengo un logo no importa es diferente un logo a una marca entonces al final digamos que es el proceso de entendimiento que hay que hacer y si quieres ahorita ahondamos un poquito en ese tema no y lo conversamos en anteriores encuentros que hemos tenido donde hablamos de que los seres humanos hoy en día nos estamos transformando en marcas cuando las marcas cada vez se quieren parecer más a los humanos se están humanizando un poco más entonces es todo un efecto ¿no? de concientización también ese es el proceso que yo te decía que al final es como como un perro que se persigue la cola o sea yo veo a mi pup cuando empieza a perseguirse a la cola y tras de todo es súper cortica y se la quiere agarrar y se la quiere agarrar y nunca va a poder lograrlo pero en el momento que logra hacerlo es un poquito cuando las marcas de alguna manera logran humanizarse al punto que los humanos o nosotros como consumidores sentimos un poquitico esa situación de pues pucha me está hablando alguien muy cercano a mí lo mismo nos pasa a nosotros cuando empezamos a trabajar en ese proceso de venga nos queremos transformar en marcas y en ese esfuerzo que hacemos por transformarnos en marcas nos sucede o sea de verdad una persona empieza a identificarnos como una marca y hay miles de procesos para identificarse como una marca en el caso mío digamos que yo uso una seña distintiva yo uso una seña distintiva que es el tema del bigote pero hay personas que utilizan frases hay personas que utilizan por ejemplo el pibe cuando el pibe dice todo bien todo bien eso es una marca del pibe todo bien todo bien dijo el pibe eso es un signo distintivo hay 10 mil cosas que puede hacer uno para convertirse en marca digamos que en ese proceso creo que es importante entender que todos lo somos el problema es que tan humano seas y que tan comercial seas eso depende de muchas cosas Derwin por ejemplo te voy a poner yo creo que yo llego a un límite un poquito complejo en el tema de las marcas porque como estoy tan metido en este tema trato de que cada cosa que me pasa tenga que ver con un tema de branding entonces desde que te levantas en la mañana hasta que te acuestas todas esas decisiones que tomas son decisiones para un proceso de consumo tú simplemente estás jugando con las probabilidades cuando yo me levanté en la mañana hoy definí hoy es sábado voy a hacer esto y esto y esto en mi mente y dije me voy a poner una camiseta blanca voy a usar esta cosa voy a aplicarme este perfume voy a ponerme aquí fueron decisiones de marca o sea fueron decisiones de un proceso de consumo que quiero que se dé eso es lo mismo que pasa cuando tú compras un carro de tal marca una camisa de tal marca una billetera de tal marca estos audífonos este mouse esta acera para el bigote cada uno de los elementos que te rodean te significan entonces digamos que desde ahí ya entramos en un proceso de consumo en un modelo de consumo yo también utilicé una frase que digo uno nunca se viste para uno uno realmente se viste para los demás totalmente si tú te vistieras para vos no te demorarías nada en escoger tu ropa realmente es tu ropa y si la compraste es porque te gusta entonces simplemente te la pones pero necesitas un espejo para de alguna manera decir si se ve bien y nos pasa cuando nos vamos a encontrar con ciertas personas también pensamos mucho en el nivel de atuendos perfume y cosas que voy a utilizar entonces desde ahí creo que empezamos la situación me parece muy importante entonces que en este momento para las personas que están desarrollando marcas y que piensan que es solo un logo le demos unas diferencias ya tú has dado obviamente muchas referencias de lo que significa ser una marca cómo hablamos cómo leemos cómo nos vemos cómo nos expresamos pero quiero que seas mucho más enfático en cómo diferenciar el hecho de que una marca no es un logo porque realmente no lo es listo entonces mira yo estoy tan metido en el tema de branding que cada vez que tengo algo que me cambia la vida como marca me lo tatúo entonces cada tatuaje que tengo es un significado de un tema que tiene que ver con mi vida entonces me casé por acá por aquí tuve un hijo por aquí una crisis que tuve entonces me la tatué como para dejar también los elementos negativos tatuados de hecho llego a un nivel muy friki es que tengo un tatuaje para el día que me muera si hay un tatuador con suficientes ganas que me tatué ese último tatuaje entonces ya sabes el día que me muera parce con esta conversación que la gente sepa este que de hecho tengo un tatuaje que la idea es que me lo hagan aquí que diga desea guardar los cambios y el mouse en ok eso está muy bueno eso está buenísimo entonces aquí tengo un tatuaje que dice branding is not the stupid logo y creo que eso hace referencia a esta pregunta que me haces y es que el branding no es un logo estúpido y desen cuenta de algo si ustedes oyen sus empresas y está llamando a su diseñador o al primo que sabe diseñar o ustedes mismos y ustedes empiezan a pensar voy a diseñar una tarjeta y su tarjeta simplemente es un pedazo de papel con un logo y por detrás la información branding is a stupid logo en tu marca si tú llegas y pides ahí haceme un pendón y el pendón es el logo y la información entonces branding is a stupid logo pero si ustedes llegan y le piden a una persona venga no yo quiero un papel de regalo y entonces es el logo repetidas veces cómo te das cuenta que una marca no tiene lenguaje o que una marca no es marca porque utiliza el logo como su universo visual hace cuenta que es como si vos solo tuvieras una prenda de vestir entonces hoy me invitas para esto y yo estoy utilizando esta camisa pero mañana me invitas a un matrimonio y yo vuelvo con esta camisa y me invitas a una cena de trabajo y vuelvo con esta camisa entonces eso es lo que le pasa a una marca que no es marca gráficamente hablando solo tiene una ropa vamos a otro nivel yo en este momento estoy escribiendo un libro y el libro tiene que ver con las marcas que son silenciosas que es una marca silenciosa es una marca a la que no le enseñaron lenguaje es una marca que solo tiene una frase entonces la encuentras en una revista con esa frase la encuentras en un volante con esa frase la encuentras entonces vimos una parte gráfica que es la ropa y vámonos a un tema de lenguaje ¿cuántas palabras te sabes vos Derwin? te hago una pregunta ¿cuántas palabras te sabes? wow no sé yo considero que por lo menos unas 80 mil palabras mínimo no las uso todas siempre pero como 80 mil 90 mil pero debes tener una cantidad de lenguaje impresionante ahora mi pregunta es alguno se ha preguntado ¿cuántas palabras tiene su marca? y lo peor es que cuando yo le hago esa pregunta la gente me dice parce muy poquitas 5 10 tiene dos frasecitas las usamos mucho entonces oíme la tristeza y hay gente que tiene marcas de la misma edad de ellos o sea hay gente que le han pasado una marca generación en generación y entonces ¿esta marca cuántos años tiene? 30 y cuál es la cantidad de palabras que se sabe ¿no? por ahí 20 o sea 30 años para aprenderse 20 palabras wow entonces es heavy es heavy si lo empezamos a ver de ese modo entonces vamos más adelante y sigamos comparando las marcas con los seres humanos para que entendamos la situación ya vimos un tema de ropa ahora vimos un tema de comunicación y de lenguaje ahora lo que tenemos que encontrar es la actitud y es esa actitud con la que te referencias a otros o sea tú también tienes una personalidad de marca y como personalidad de marca tienes un conjunto de emociones racionales y emocionales que sumadas se relacionan con otras personas en pocas palabras cuando yo me relaciono con Derwin Derwin se relaciona conmigo de una manera digamos un poquito más formal pero con su esposa de una manera más emocional pero con su equipo de trabajo de una manera un poquito más profesional pero con estudiantes de una manera más educativa pero al final es Derwin relacionándose con su conjunto de emociones y razones con un conjunto de usuarios por eso a mí me parece un poquito torpe cuando las agencias y yo yo ahorita estoy en un proceso crítico con el tema de lo que las agencias hemos ofrecido al mercado y lo que le hemos dado al mercado yo decía increíble que llevemos 2020 años póngale que de esos 2020 años llevemos 1900 años haciendo mercadeo o mínimamente pues alguien se inventó voy a vender esto y en esos mil algo de años pongámosle que llevemos malo malo 100 haciendo matrices DOFA malo haciendo matrices DOFA 100 de 1900 se está haciendo muy buena persona pero pongamos que llevemos 100 100 haciendo DOFA 100 haciendo DOFA usted contrató un consultor si usted que está viendo este video es una de esas personas que contrató un consultor hizo una matriz DOFA y en la matriz DOFA en amenazas nadie puso pandemia mundial está jodido porque perdió la platica ya que voy yo con eso las matrices DOFA juegan con el miedo del consultor y juegan con el miedo del cliente nadie se pone realmente a prueba y en esa poca prueba que la gente se pone nos está sucediendo lo que nos está sucediendo no estamos preparados entonces es lo mismo que cuando las agencias le dicen venga Derwin yo le voy a buscar a usted le voy a arquetipar su consumidor yo le voy a sacar los arquetipos de su consumidor yo le voy a decir quién es su consumidor y he visto competidores míos entregar y porque tengo obviamente dentro de los análisis a mí me llegan a mis manos trabajos de mis competidores entregados a clientes míos por X o Y motivo magia llegan a mis manos y conozco las metodologías de muchos de mis competidores y es muy triste ver que a un cliente le digan mira uno de tus posibles clientes es hombre de 32 años con novia con nivel socioeconómico tal con perro que le encanta viajar pa 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 sí al otro y otro de tus competidores es pareja LGBTI sin hijos con doble entrada de dinero los dos muy trendy hipster tal estamos hablando de unos robots estamos hablando y yo le digo usted sabe cuántos consumidores debería entregarle mínimo a una persona que le quiera entregar perfiles de consumidores reales a un cliente por ahí un millón porque eso quiere decir que entonces si una marca es una persona tú no te podrías relacionar con todo el mundo y sí que lo haces el problema es que no eres efectivo con todos los que te relacionas hay gente que te cae mal hay gente que te cae bien pero ahora te voy a preguntar ¿con cuántas personas te has relacionado en tu vida? miles millones millones claro ahora te hago una pregunta ¿con cuántas de esa cantidad de personas has sentido que la relación no ha sido eficiente? que vos lo tenés en tu lista negra no mira con miles de personas también vamos a decir que di un millón el 30% un 40% de ese millón muy bien entonces yo creo que el análisis no hay que hacérselo a ese millón el análisis hay que hacérselo a uno y ese uno sos vos como punto de conexión por eso creo que la actitud es el tercer elemento que hay que desarrollar y hay que identificar cuál es la actitud de esta marca para poderse relacionar con distintos tipos de personas en este caso no lo voy a hacer etnográficamente ni demográficamente en este caso lo voy a hacer psicográficamente o sea un tema más psicológico un tema más enfocado a las emociones y obviamente se arquetipa pero hay que arquetipar y cuando hablo de arquetipos para los que estén conectados si de pronto no saben qué es arquetipos ponen en internet arquetipos de Gustav Jum y les va a salir un psicoanalista muy teso que arquetipó las emociones y las personalidades hay otros tres procesos de arquetipos mucho más profundos y si ustedes son de los que les gusta el tema astrológico y esto también pueden buscar el tarot a mí no es que me guste pero estoy analizando en este momento el tarot porque el tarot no es otra cosa que un estudio de arquetipos entonces cuando tú cuando tú encuentras la templanza la templanza es un arquetipo cuando encuentras los arcanos mayores son arquetipos y te vas a dar cuenta que lo que Gustav Jum estaba planteando está planteado en el tarot al final no te están leyendo la suerte no te están leyendo el futuro te están arquetipando tu vida eso es lo que están haciendo totalmente hablando de arquetipos ¿cuál sería el arquetipo ideal para los pandemias? no hay arquetipos ideales eso es otra cosa no hay arquetipos ideales lo que hay que entender con los arquetipos es que el COVID fue un generador de nuevos procesos arquetípicos ¿a qué voy yo? si se han visto la película intensamente ¿te has visto Derwin la película intensamente? los muñequitos tristeza, felicidad listo ellos están ahí en la cabeza mandando mandando en la cabeza haz de cuenta que tú en tu cabeza también tienes 14 muñequitos 14 arquetipos que están mandando en tu cabeza ok ¿quién manda? depende de un factor externo lo suficientemente fuerte o sea depende de algo que en tu vida te haya hecho o muy feliz o muy triste eso es un factor externo suficientemente fuerte eso es algo que golpea tu cerebro y hace que cambies por eso en la película cuando a la niña se la llevan de su ciudad natal pierde el hockey el cerebro se descontrola y entonces esta felicidad como que no puedo controlar esto y esta tristeza y al final se dan cuenta que cambia la consola porque los que tienen que mandar son todos no dos entonces tu mente funciona igual tu mente funciona de la misma manera tienes un conjunto de arquetipos y cada vez que algo muy feliz o algo muy triste o muy feliz o muy triste no se vale como ah hoy metí un gol eso para mí es muy feliz no metí un gol en la final de la champion eso es muy muy feliz te cambió la vida entonces el COVID fue un elemento que para algunos es muy muy feliz y para otros es muy 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 triste te soy sincero o sea por ejemplo en el caso de nosotros en el caso de Lebran el COVID fue un modificador del arquetipo que tenía Lebran y además de ser un modificador del arquetipo de alguna manera impulsó la empresa y hemos crecido de manera exponencial o sea hoy tenemos un crecimiento del 200% después del COVID he contratado gente he crecido en la empresa todo ha sucedido gracias a este factor externo suficientemente fuerte entonces ¿a qué voy yo con eso? tú puedes ser un forajido te voy a poner dos arquetipos uno de los arquetipos es el forajido es el que rompe las reglas ese es el arquetipo del forajido el que dice que las reglas se hicieron para romper y el otro arquetipo tuyo es el cuidador sos un forajido cuidador rompes las reglas pero el cuidador es proteccionista te lo voy a llevar a un nombre de marca Greenpeace es un forajido cuidador listo ah venga no quiero con marcas hágamelo con personas listo entonces si queremos buscar un forajido cuidador nos podemos ir a Robin Hood Robin Hood es un forajido cuidador listo entonces ya tengo arquetipado el forajido cuidador resulta y pasa que vos sos forajido cuidador y te pasa algo te nace un hijo te nace un hijo eso es una cosa muy feliz en tu vida ese fue tu hito yo lo que me tatuo cada vez que me pasa algo son hitos eso es lo que me tatuo cada vez que mi aspecto cambia me lo tatuo entonces cuando te entra ese factor externo suficientemente fuerte que en este caso es un hijo posiblemente tu cerebro diga no de Erwin forajidos ya no podemos ser parceros podemos seguir siendo cuidadores pero forajidos no ahora que vamos a hacer vamos a ser un cuidador gobernante porque ese estímulo hace que seas muy cuidador y que empieces a sentirte como un padre empieces a sentirse como yo soy el que mejor lo hace en el mundo de los cuidadores y el forajido se va y eliminas de tu vida esa vida de desenfrene fiestas y locura porque eso fue lo que te pasó te cambiaron el arquetipo entonces no hay un arquetipo único no hay una combinación especial para nada tú puedes combinar los arquetipos como quieras lo más importante que hay que entender es que siempre si eres muy joven se tienen dos arquetipos solo cuando eres muy viejo se tiene un solo arquetipo me preguntarás ¿por qué? ¿por qué? exacto esa es la pregunta que iba a hacer muy sencillo Derwin porque cuando eres muy viejo ya te pasaron muchas cosas tristes y muchas cosas felices en la vida entonces tus arquetipos se empiezan a regular ya la muerte de un ser querido no te afecta tanto como te afectó la primera muerte de pronto la segunda te afectó tan 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 pero al final yo no sé si has visto que las personas de edad dicen yo ya recibo la muerte con cariño o sea yo ya la conozco ya la aprendí a conocer de pronto para mí que mis padres no se han muerto todavía no he sufrido el dolor de la muerte como lo debería sufrir un ser humano normal y entonces mi arquetipo todavía no ha afrontado esa situación pero una persona de edad al igual que una marca de 110 años como es un Coca-Cola ya le han pasado suficientes arquetipos por encima y suficientes factores externos Coca-Cola hoy es el inocente raso entonces ¿por qué una marca joven necesita tener dos? muy sencillo ¿te gusta Harry Potter? sí, claro sí, he visto todas las películas maravilloso entonces en Harry Potter todos son magos ¿verdad? todos, sí, claro mago es uno de los arquetipos mago es un arquetipo de transformación pero ahora yo te voy a ir combinando arquetipos y tú me vas a decir qué personaje de Harry Potter es ¿listo? ok entonces el mago forajido el forajido el mago forajido señor tenebroso ¿o qué? el señor tenebroso sí perfecto mago gobernante ese sería no, Dumbledore 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 mago explorador Harry Potter Harry Potter mago cuidador Hagrid mago sabio Hermione mago corriente Ron Weasley mago bufón los gemelos Weasley los gemelos muy bien entonces miren cómo empieza a tornarse la situación cuando ya empiezas a mezclar un arquetipo con el otro empiezas a dar una identificación más clara el segundo arquetipo modifica el primero y lo entiendes lo podemos hacer con Avengers para que la gente que no le gusta Harry Potter y que es mogul la conversación que tenemos lo pueda ver entonces lo vamos a hacer con Avengers todos son héroes otro arquetipo es el arquetipo del héroe el arquetipo del héroe es un arquetipo de empoderamiento que trabaja sobre el triunfo sobre el ganar sobre la victoria todos los Avengers son héroes al final entonces vamos a modificar los arquetipos listo vámonos con un héroe gobernante ¿quién sería? Capitán América ¿no? o Thor o Thor 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 no lo mata nadie tan el Capitán América por ejemplo es un héroe corriente es un héroe muy cercano muy tan muy democrático un héroe sabio un héroe sabio un héroe sabio ¿cómo se llama? Stark Iron Man podría ser un héroe sabio aunque también podría ser un héroe gobernante por ese tenita que tiene Stark pero como Iron Man como es Iron Man digamos que creería yo más que es más enfocado en un héroe sabio vámonos a un héroe bufón Deadpool Deadpool o Angman el hombre hormiga también es un héroe bufón este vámonos a un héroe mago un héroe mago podría ser Doctor Strange listo entonces vámonos y hay dos arquetipos hay dos arquetipos malos hay dos arquetipos pues no son malos la verdad son arquetipos que antes no se veían como positivos porque se veían como un desorden mental en el psicoanálisis pero hoy en día son arquetipos válidos porque a ti te gusta la gente loca y la gente villana entonces un héroe villano un héroe villano en el universo un héroe villano no sé Thanos oh wow Thanos un héroe villano y un héroe loco Loki el hermano el hermano el hermano de Thor o un bufón un bufón villano o un bufón loco por ejemplo bufón es otro arquetipo un bufón loco es este el llamado guasón y porque hoy metemos el loco y el villano dentro de los arquetipos porque hoy a la gente le gusta la locura y le gusta la maldad la maldad ha sido reconfigurada y hoy salimos de una película como el guasón y decimos no está del todo loco me parece más bien como muy cuerdo creo que tiene una idea buena hace muchos años diríamos quémelo o enciérrenlo entonces para ir cerrando el tema de la actitud y el tema de la actitud va a ir muy enfocada a ese arquetipo y a esas emociones que vas a proyectar para poder relacionarte con otros usuarios eso en general digamos es el conjunto de cosas que una marca mínimamente tendría para dejar de ser un loco totalmente la marca para poderse desarrollar debe entender muy bien la pirámide de las necesidades ok yo sé que tú manejas muy bien ese concepto de las pirámides de las necesidades quiero que nos expliques esa evolución porque es muy importante para las marcas que ya tienen tiempo en el mercado hay marcas que tienen tiempo en el mercado y no conocen esta pirámide te lo digo porque me han llegado esas marcas la explicamos la explicamos rápidamente y yo sé que hay dos escalas más que tú les compusiste con las necesidades de hoy en día entonces para que por favor nos expliques ese punto de las pirámides de las necesidades y que necesitamos saber como marcas sí mira yo con el tiempo me he encargado de no creer en nadie ni siquiera en mí entonces me la paso nosotros somos un semáforo nosotros somos un semáforo y ponemos una luz de ver si se la trago o no hacemos hacemos digamos que lo que intento hacer siempre es hacer una crítica de lo que plantea lo que se ha planteado si nos vamos a June por ejemplo June es June es del 56 del 56 o sea estamos hablando de los arquetipos bienes desde el 56 y hoy por hoy estoy escribiendo una cartilla y estas cartas que les estaba mostrando ahorita es porque espero a final de este año estar entregándoles a la gente un tarot para que creen lenguajes de marca o sea literal te voy a entregar un grupo de 14 cartas y con esas 14 cartas y una cartilla que estoy escribiendo vas a poder crear el lenguaje para cualquier marca a nivel mundial en español en inglés en su ajil en lingala en lo que quieras entonces este ese es el primer proceso y en el segundo proceso que es la pirámide de necesidades de Maslow digamos que Maslow es bastante viejito bastante viejito y el día de hoy nosotros creemos que las necesidades sí y creer que las necesidades son las mismas es loco Maslow genera una pirámide de necesidades donde plantea que los seres humanos van de alguna manera eliminando sus necesidades por torres por pisos entendiendo que el primer piso es el piso fisiológico entonces él dice un ser humano su primer piso es respirar comer y tener relaciones sexuales por un tema de procreación por un tema de existencia en un segundo nivel no por un tema de placer o por un tema de existencia en esa base de necesidades piensen muy animalmente y no tan homo sapiens sapiens que no es tan sapiens en un segundo en un segundo nivel entramos a una a una a una segunda base o un segundo piso que es esa necesidad de protección de seguridad eso en este caso nos lo da la casa y el trabajo a los animales se los da la cueva ¿listo? la cueva y pertenecer a una manada y ser alguien dentro de la manada ¿listo? esas dos bases se llaman necesidades de supervivencia y Maslow las plantea así eso es lo mínimo que tiene que hacer un ser humano una marca y un animal para sobrevivir si quieres sobrevivir no crecer sobrevivir después vamos a entrar a tres niveles los otros tres niveles son necesidades de crecimiento en el tercer nivel en los animales está la entrada a una manada pertenecer a una sociedad en los seres humanos también está pertenecer a grupos sociales ¿por qué? porque la masa te da poder y ahí el humano empieza a adquirirle el poder de la masa de pertenecer al grupo de los artistas al grupo de los tal al grupo de los speakers etcétera etcétera vamos a pasar a un cuarto nivel y en ese cuarto nivel está el nivel de aceptación digamos social o sea es el nivel donde ganas éxito porque las personas que están en el grupo en el que te metiste dicen tú eres muy inteligente tú eres muy hermoso tú eres un influencer tú eres tan entonces en ese momento estás ganando aceptación o éxito porque los demás te lo están diciendo entonces en esa etapa de crecimiento digamos que según Maslow estamos llegando a un cuarto nivel de la pirámide y en el quinto nivel de la pirámide está la etapa de autorrealización cuando tú ya sabes que los demás te ven como una persona inteligente pero tú quieres verte mejor entonces te metes en una maestría haces un curso te metes de speaker te lanzas a la presidencia etcétera etcétera haces algo para usted sentirse autorrealizado pero por usted por su ego por su parte interna sin embargo Maslow Maslow plantea unas necesidades desde un nivel muy básico porque él no tenía internet antes de eso una de las grandes necesidades hoy en día es la necesidad de internet y antes del internet es la necesidad de la energía porque sin batería no hay internet y aquí voy yo con eso no es que el ser humano sea muy materialista es que la desconexión del mundo digital te hace sentir que no existes y recuerda que la base de la pirámide es un planteamiento total de existencia entonces claro si a ti se te descarga el celular tú empiezas a decir está pasando algo en el mundo no o sea me quedé sin saberlo me quedé sin saberlo estoy desconectado no existo y esa inexistencia y ese dolor de la inexistencia digamos que es una necesidad que para Maslow no existía porque para Maslow su existencia era física no virtual y hoy la existencia virtual también se da entonces es muy importante entender esa base pero por encima de la autorrealización yo planteo que hay otro nivel superior a yo sentirme autorrealizado y ese nivel era mi hipótesis o teoría anterior de temas de branding y era la envidia para mí hay un nivel superior a la autorrealización y se llama nivel de visualización y ese nivel de visualización es que yo no solo quiero estar bien para estar bien conmigo mismo yo quiero estar bien para poderlo mostrar por eso si tú buscas hoy en internet hay casi 457 mil no 457 millones de hashtag creo con la palabra selfie o sea hay que entender la cantidad de yo ya no voy a la torre Eiffel a tomarle una foto a la torre Eiffel yo voy a la torre Eiffel a que la gente vea que yo estoy al frente de la torre Eiffel entonces ese proceso de visualización es un proceso enfocado en un sentimiento en una emoción que se llama la envidia y que la envidia no tiene que estar mal vista digamos que ese proceso es el proceso de la pirámide de Maslow sin embargo eso hay que llevarlo a otro nivel y ese otro nivel se tiene que plantear de que la mayoría de universidades le dicen a los estudiantes analice cuál es la necesidad de su usuario y resuélvala en diseño industrial es así yo soy diseñador industrial nosotros resolvemos necesidades y así se gradúa un diseñador industrial creyendo que resuelve necesidades y realmente no antes de la necesidad existe la carencia todo lo que nos pasa en la vida nace de una carencia la carencia crea necesidad la necesidad crea deseo el deseo cuando se hace replicable en un conjunto de gente genera tendencia y la tendencia cuando se une a diferentes culturas genera algo que se llama macro tendencia entonces esa es la línea real del estudio que uno debería hacer del consumidor cuál es tu carencia cuál es tu necesidad y no quedarse ahí cuál es el deseo que empuja esa necesidad cuál es la tendencia que se une y afectar uno toda la línea hasta la macro tendencia entonces si me preguntas hey pero bueno un ejemplo o algo para poder entender porque qué es esto qué es lo que está pasando la carencia autoestima necesitas un tema de autoestima necesidad necesito adelgazar y tener un cuerpo fitness listo el deseo quiero conseguir novia o quiero que la gente me vea bien o me dé más likes es un tema más emocional sobre esa necesidad fisiológica o o o racional la tendencia el fitness la macro tendencia el well-being que es la unión del fitness el comer bien el yoga o sea es una unión de un montonón de cosas que al final generan el well-being o generan ese my-fuel-nex por ejemplo la macro tendencia es el my-fuel-ness cuerpo mente y espíritu todo en una sola y aquí una tendencia es la fitness pero se une a otras tendencias para crear esa macro tendencia cuando yo sé que esa macro tendencia me impulsa el fitness puedo utilizar en mi lenguaje no sólo temas de adelgazar y de cuerpo sino también temas temas de mente temas de espíritu y otras temáticas diferentes a eso ¿crees que con esta situación de la pandemia se ha creado o ha cogido fuerza alguna macro tendencia que ya estaba establecida? sí la macro tendencia a la humanidad ha tomado mucha fuerza en este momento hay una macro tendencia que se llama humanidad y que está unida a otras tendencias como el bienestar el wellness está unida a otras macro tendencias como el cuidado del medio ambiente todo el tema del cuidado de las mascotas los peck lovers está unido a otra tendencia que es el tema igualitario de la aceptación de cualquier tipo de raza religión gusto político o sexual entonces claro que ha cogido fuerza por eso pasa esto en Estados Unidos donde este policía asfixia mata a este hombre afroamericano y digamos que se elimina toda frontera y empiezas a tener problemas en diferentes tipos de ciudades aunque no haya pasado en Colombia aquí también se afecta y se crea ese Black Wednesday creo que fue el que se hizo donde se hacía esa temática en Instagram alrededor de la muerte de este personaje pero sí claro que la humanidad es una macro tendencia que se ha empezado a reforzar y también se ha empezado a reforzar otra macro tendencia que es la hiperconectividad y esa hiperconectividad pues avalada en un montón de temas tecnológicos claro me imagino entonces que esta macro tendencia este va a generar o ya está generando el hecho de creación de marcas mucho más conscientes ¿correcto? efectivamente ok nos puedes explicar por la razón y cómo sería una marca consciente cuáles son los valores de una marca consciente efectivamente mira que yo también en la conferencia que tengo alrededor del Ego Brand que fue con lo que iniciamos esta digamos esta conversación o esta charla plantea eso planteo que como seres humanos la evolución humana también nos ha llevado a evolucionar de manera crítica y comparo la visual o comparo la manera en la que una persona ve con su nivel evolutivo o su nivel racional ¿a qué voy yo con esto? normalmente si te vas a preguntarle a alguien o a un historiador arqueólogo etcétera etcétera un antropólogo te va a hablar de la evolución humana desde un tema muy físico también o sea su capacidad cerebral aumentó de tamaño pero también se fue parando se fue el cuerpo empezó a erguirse de alguna manera entonces yo planteo que eso realmente más allá de esos dos planteamientos que son obviamente eficientes y científicamente pues se ve yo planteo el nivel de visualización del ser humano o sea cómo se ha abierto nuestra visualización yo digo que cuando estábamos en el piso teníamos una mirada muy cerrada muy cortita mirando al suelo por eso si nos encontrábamos con un hueco posiblemente nos caíamos en pro de no seguirnos cayendo en el hueco el ser humano empieza a levantar su mirada un poquitico empieza a erguirse pasa de un astrolopithecus a un homo erectus en ese homo erectus adquiere habilidades porque después pasa un homo habilis y en ese proceso ya él no está mirando el hueco pero está mirando 10 pasitos adelante entonces si ve que allá viene un hueco alcanza a tomar una decisión para no caerse yo les hablo de humanos pero piénselo con las marcas entienda que cuando su marca mira al suelo como un astrolopithecus son esas marcas que cuando les llega un problema posiblemente se caen de una vez porque no tienen poder de decisión seguimos a unas marcas que son las marcas homo erectus entonces son esas marcas que subieron un poquito su mirada pero se la pasan resolviendo el problema que les va llegando son marcas que dicen yo trabajo mucho pero yo trabajo mucho es porque no soy capaz de proyectarme sus proyecciones son muy cercanas entonces cuando les llega un problema el problema del COVID ay no tenemos página de internet hagamos página de internet y resulta que cuando terminan de ser la página de internet se están dando cuenta que ya todos tenían y que no tienen un proceso de domicilios hagamos domicilios y se la pasan tapando huecos tapando huecos eso es lo que hacía un homo erectus porque como no miraba más allá no era capaz de proyectar sus ideas después pasamos a un nivel homo sapiens es un nivel de proyección tu mirada se abre el ángulo de hecho ya no es tan agudo el ángulo es más obtuso y alcanzas a mirar más allá alcanzas a proyectar tus ideas digamos que muchas de las marcas que hoy tenemos aquí tienen proyecciones unas proyecciones a un año a dos años muy interesantes son capaces de cuidarse efectivamente muy chévere y eso no es malo de hecho para eso trabajan la mayoría de los consultores proyectando marcas a uno o dos años porque las marcas no se quiebren sin embargo yo estoy totalmente en desacuerdo con que ese es el proceso que hay que hacer y después llegamos a un tercer nivel homo sapiens sapiens el hombre que sabe lo que sabe y son esas marcas que llegaron a un momento donde se dejan cegar por Dios por el dinero y por la fama entonces ellos adquieren energías superiores a lo que ellos hacen y simplemente están mirando para arriba miren como sube la mirada y cuando miramos arriba nos cogió el COVID nos cogió el COVID mirando para arriba el COVID justo nos cogió cuando estábamos mirando al cielo creíamos en un montón de cosas que el dinero la fama queremos ser famosos quiero ser influencers quiero tener muchos seguidores etcétera etcétera y realmente no era eso realmente teníamos que llegar más allá entonces yo hago un planteamiento hoy qué pena que ahí me estás escuchando ¿verdad? sí, sí, te escucho te escucho perfecto listo y llegamos a un planteamiento que es el que yo digo que es Ego Brand y es que cuando cae el COVID dejamos de mirar al cielo y nos fuimos para atrás y cuando nos fuimos para atrás nos metimos dentro del mismo cuerpo nos metimos dentro del mismo cuerpo y creamos un análisis interno de nosotros como marcas como marcas empezamos a decir ey ya va yo estaba mirando al cielo pero no estaba mirando más allá de lo que yo como ser humano había generado para que se generara todo ese proceso y en ese proceso empiezan a nacer las marcas que yo llamo del Homo Sapiens Sapiens tenemos que emigrar al Homo Criticus y ese Homo Criticus es hombre crítico y hombre consciente y es que las marcas de ahora tienen que ser marcas que se empiecen a preguntar más a profundidad las situaciones en las que su marca se desenvuelve ah, yo saco gasolina pregúntate ¿en cuánto afecta el proceso de la gasolina a los seres humanos? ¿en cuánto afecta a la vida? ¿yo saco ropa? ¿en cuánto afecta? sé muy crítico sé muy crítico porque no es momento de generar plata en un mundo que de pronto de nada nos sirva generarnos dinero porque ya sabemos que los que teníamos un carro no lo hemos podido sacar entonces ¿para qué me compré un carro caro? los que tenemos un celular costoso la gente ya no está viendo qué celular tenemos porque pues vos estás viendo mi pantalla sin saber si tengo un iPhone X un iPhone 11 o un iPhone 1000 no lo estás viendo entonces hay muchas cosas que hoy no están sucediendo entonces el tema de la generación de dinero no se convierte en un tema alejado pero no se convierte en un tema principal porque hace menos de seis meses creo que era un elemento extremadamente principal entonces la gente se estaba adueñando y adueñando y adueñando de gente y es la en hacer las redes sociales nacen para adueñarse de gente de perfiles porque al final gente igual a dinero pero en este momento no tenemos que adueñarnos de gente en este momento tenemos que crear ideologías muy buenas para no adueñarnos de la gente sino que la gente se adueñe de nosotros creo que eso es una frase bastante importante en esta época yo no debo crear ideologías para adueñarme de la gente debo crear ideologías para que la gente se adueñe de nosotros de las marcas si es muy importante incluso en estrategia de marketing digital se utiliza ese pensar sobre todo para el momento de la tormenta de ideas desarrolla un mensaje que la gente lo haga suyo y lo difunda si me explico y creo que por ahí también puede partir esta frase que tú estás diciendo en este momento que me parece muy importante porque tiene que ver con este cambio de personalidad humana que estamos viviendo actualmente con el COVID con esta cuarentena y con toda esta pandemia entonces realmente me parece muy importante Ensay ya bueno se nos termina un poquito el tiempo si tienes unos últimos minutos para tus recomendaciones para la gente que hoy en día está desarrollando marcas que están haciendo logos en Canvas en Wix yo sé que que es terrible esto pero lo están haciendo están haciendo ahorita muchas marcas muchos emprendimientos y no tienen esta directriz como de un director creativo como tú de LeBrand que hace un excelente trabajo para poder ayudarse cómo lo podrían hacer tus últimas palabras para ellos Listo yo les doy una recomendación para mí el problema no es si lo hacen en Canvas en Paint o lo pinta su hijo en una hoja de papel para mí el problema es que estamos creando logotipos basados en ideas extremadamente genéricas y basados en ideas que no tienen una profundidad real como marca yo prefiero de verdad que la gente que llega al estudio me pague a mí por ayudarle a generar un modelo de negocio eficiente con una conceptualización de su esencia de marca clara y después se puede llevar esa idea y que se la haga el primo que sabe de diseño gráfico que la haga él que la haga en Canvas que la haga donde quiera y ya he tenido propuestas con clientes donde he trabajado con personas que algo que cambie su mentalidad y ellos mismos hacen su logo y el cambio es impresionante entonces yo prefiero que antes de ponerse a pensar en un logo piensen si tienen claro más allá del modelo de negocio cuáles son las emociones que eso se va a plantear y en un segundo nivel quiero que la gente también entienda una cosa tenemos que estar preparados preparados para lo peor o preparados para lo mejor preparados para un 2021 lleno de modelos de consumo nuevos donde vamos a entrar a un nuevo mercado que posiblemente no hemos podido proyectar porque todas las marcas estamos creando nuevas cosas el mercado del 2021 para mí va a ser un mercado demasiado bonito demasiado increíble voy a ver marcas proyectando nuevas ideas cosas raras este es el año para el mercadeo aunque las personas decían en el diciembre del 2019 decían 2020 sorpréndeme algunos se están quejándose ahorita y yo creo que nos sorprendió pues para mí nunca un año me había sorprendido tanto como el 2020 entonces tantos tantos dijimos 2020 sorpréndeme el 2020 nos está sorprendiendo ahora yo creo que la palabra es 2021 vení que te voy a sorprender totalmente muchachos muchachos Jensei Vega director creativo fundador de LeBrand realmente muchas gracias por formar parte de este proyecto de gente con influencia todo tu conocimiento realmente creo que va a ayudar a muchas personas que hoy en día están desarrollando esa marca y lo van a hacer de manera estratégica y conociendo las necesidades y las carencias que existen en el mercado de verdad que muchas gracias por estar aquí Derwin gracias gracias a vos y nos seguimos en las redes sociales ya sabes me pueden seguir en DonBrandon arroba DonBrandon rayita bajo oficial porque si me siguen en Jensei Vega como es mi vida privada de pronto no los acepto señores arroba DonBrandon en las redes sociales agradecido por tenerte acá en Jensei un abrazo que estés muy bien que estés bien gracias chao 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 Gracias por ver el video.